Terutseme, Siroki, Atsini El ser más astuto de la cosmovisión infraterrenal de los Purépechas Originaria de Apatzingán y el área de Tierra Caliente Se sabe que nació durante la era de oscuridad En que por unos instantes gobernó a Kuitsecatapeme Ella, en un principio, era tan dulce e inocente como cualquier criatura de cuera huaperi Pero gustaba de inmiscuirse en los asuntos humanos Y se sentía muy atraída por las peleas derivadas de la pasión o la envidia que ocasionalmente presenciaba Aspectos como la guerra ambiciosa, no defensiva El aprovisionamiento compulsivo o el robo de territorios a otros pueblos Eran situaciones que le encantaban Tal conducta la llevó a espiar y después arrebatar alimentos Para que las primeras familias conocieran el sentimiento de la traición El robo y el desdén Como fue natural, cuera huaperi no estuvo de acuerdo con que la ardilla se dedicara a robar las trojes Llenas de maíz para esconder en sus árboles las semillas que servirían para cultivar milpas Y por su travesura fue arrojada lejos de Pátzcuaro hacia Tierra Caliente Allá, Tikuami, quien en su momento fue desdeñado también por no ser el guardián competente que se esperaba La presentó ante Ukumo, quien es aquel que todo gobierna en el inframundo Hijo de los creadores, amo y señor de Kumien Chukwaro Sabía que la humanidad era manipulable Y pensó que sería correcto dejar que la traviesa Patsy siguiera habitando Echerendu Pues la muerte es necesaria en el ciclo de existencia Y la buena convivencia no otorgaba tantos muertos como deseara Ralentizando el equilibrio en la naturaleza Cómo llegaran al inframundo los humanos era cosa que nada interesaba a Ukumo Por ello, le otorgó la potestad de hacer lo que le viniera en gana Dándole múltiples objetos que ella usaría a partir de ese momento Para comunicarse con los pensamientos humanos A Patsy, cobijada por alguien que los celestes no tocaban a pesar de ser hijo suyo Comenzó a provocar conflictos innecesarios entre comunidades Ella habló a los primeros wakusecha para que acosaran a otras familias que habitaban en sus fronteras Y, a pesar de que los sirecha aseguraban que en sueños Urikaberi o Sharatanga eran quienes les inspiraban a hacer la guerra La realidad es que se trataba de esta diminuta criatura Por las noches, se escabullía hacia las habitaciones de los líderes Susurrándoles al oído palabras con las que los hacía enojar Y que terminaban en juramentos de destrucción total por parte de los somnolientos Así, los gobernantes se despertaban angustiados Y la mayoría de las veces decididos a exterminar a sus vecinos Por supuesto, a Patsy solía disculparse con los regentes de los cielos Aseverando que, sin la guerra, la humanidad no avanzaría O serían fácilmente conquistables por otros pueblos que tenían a sus propios guías sanguinarios Wazorike, durante una discusión sobre el actuar de la criatura terrenal Tuvo que admitir que, efectivamente, el conflicto vuelve a la humanidad ingeniosa Pues gracias a aquellas artimañas, se pudieron construir grandes obras Desarrollar tecnología que para otros pueblos era medianamente conocida Y así, dieron uso a las aleaciones metálicas con fines de guerra En lugar de mera ornamentación o para trabajos agrícolas Además, a Patsy guió a los primeros Sikuame Chajuturuntani hacia el pantano de Sikuami Fue ella quien convenció al lagarto espectral de otorgar sus dones a los espíritus atormentados Estuvo implicada, como verás, en los primeros grandes conflictos Susurrando ideas violentas que a más de uno llegaron a enloquecer Trayendo consigo el desastre y un desarrollo armamentístico único en la región Aunque nunca fue abiertamente reconocida como entidad líder Pues su conducta era continuamente reprobada Si hay vestigios en tierra caliente que hablan sobre su existencia Y simbolismos en aspectos como el combate cuerpo a cuerpo Ya que la ardilla en su naturaleza suele ser muy ágil Además, ella inspiró a los guerreros locales a ser violentos, arrojados, impulsivos Y podría decirse que hasta desquiciados Pues no se dejaban amedrentar por absolutamente nadie Gracias a su astucia Muchos Kangariecha del territorio costero Ascendieron rápidamente a grados envidiables en los ejércitos Purépecha Otro aspecto Fue su consejo para provocar tal nivel de admiración Que cuando eran llamados por el Irecha La corte imperial guardaba silencio Ante las presencias de los Kangariecha de Apatzingán Imagina decenas de cientos de guerreros vestidos con plumajes rojos de guacamaya Marchando por las principales avenidas con paso marcial Dispuestos a rebanar gargantas por un mal gesto Estos guerreros volátiles son los Charapetis Unidad que peleaba de frente sin dar un paso atrás Expertos en el combate cuerpo a cuerpo Y arrojados de una manera tan agresiva Que los Mexicas inclusibles tenían terror En los combates Se decía que eran capaces de soportar las flechas No las extraían de sus cuerpos Por lo que sus enemigos Aseguraban que estaban poseídos por algún espíritu Similar al del Puerco Spin Ya que en la cercanía Extraían de golpe aquellos proyectiles Y los ensartaban en contra de sus enemigos Se dice Que inclusive alguien tan aguerrido y dominante Como lo fue Tsitsipandakware Tuvo gran respeto y veneración Por aquellos hombres de disciplina Y arrojo envidiables Si estás disfrutando el contenido Quédate hasta el final No olvides comentar Dejar tu like Y compartir Con el paso del tiempo Su culto evolucionó De forma discreta En Guaricho y Petacalco De donde salieron los mejores negromantes Que el señorío pudo tener Aliados explosivos Quienes al igual que la ardilla negra Jamás estuvieron interesados En beneficiar a un bando u otro Su principal motivación Era saborear el caos Otro aspecto singular Es que esta criatura Dominaba a dos espíritus Muy famosos en dicha cosmovisión La primera es Maguina Cuñada de Tariakuri Quien fuera asesinada y despreciada Por su traición Pues había sido infiel a su pareja Maguina Al ser arrojada un río Que desemboca en Neshpa Fue recuperada por Sikuami Pero Apatsi Quien corría entretenida Por las ramas de la selva Notó la presencia De un espíritu Que juraba Por todos los creadores Que habría de causar daño En el linaje del conquistador Atraída por tal sed de venganza Solicitó a Sikuami Hacerse cargo de ella Para llevarla a Kumien Chukwaro Pero por supuesto No lo hizo En su lugar Molió huesos de ave Pez y jaguarundi Para que aquella Usara la piel de los animales Y obtuviera Una venganza violenta A pesar de ello Maguina Nunca pudo acercarse A Tariakuri Ni su estirpe Pues son protegidos De Kurikaberi Optó En cambio Por acosar A quienes están Profundamente enamorados Dándoles sueños Desesperanzadores Y provocando Con sutiles detalles La separación De los amorosos Lo hace Infundiendo en sus vidas El tedio La intolerancia El secretismo Y por supuesto Colocando a una persona Que será la causante De la discordia Hasta que suceda Un rompimiento En los más débiles De corazón Injerta la semilla De los celos enfermizos Cegando a la mujer O a hombre Quienes buscarán Cualquier pretexto Para agredir A su pareja Y cansándola Hasta llegar A una separación Inminente Se cuenta Que para evitar Su influencia Es importante Que los amantes Tomen distancia Pues así Dejarán de pelear Y Maguina Se aburrirá Yendo a buscar Nuevas víctimas El problema Es que su veneno Suele ser tan dulce Que muy pocos Permiten distanciarse Sin levantar sospecha Hasta que En lugar de reconciliación Hay una fractura Irreparable La segunda Es Aguikanime Señora del hambre Que fue rescatada Por Apatsy De Kumienchúcuaro Ella Debería Debería De estar Trabajando Para producir Con los restos Mortuorios Que recibe Cada día Nueva tierra Fecunda Que después Empujará Hacia Echerendu Renovando Con ello La capacidad Del suelo De germinar Nueva vida Debido a que En su tiempo De existencia Padeció De hambruna Pues fue De las primeras Mujeres Que poco O nada Sabían De la agricultura Fue envenenando Sus tres esencias Hasta que La contaminación Provocó Que toda La tierra Que ella Empujara Fuera estéril Podría Pensarse Que Aguikanime Es quien Extiende Las planicies Desérticas En Echerendu Apatsy Maravillada Por el espíritu Enojado Decidió Extraerla De Cumienchúcuaro Para que Deambulara Sin cuerpo Por las zonas Agrícolas De la sierra Cuando ella Se presenta Las milpas Se secan O atrae Infestaciones De insectos Que la consumen Dejando A los campesinos Desesperados Usualmente Hace presencia Durante la época De lluvias Soplando Para alejar Las nubes De la estirite Mencha Un remedio Muy acostumbrado Es quemar Varios Olotes Pues ella Detesta El olor De las cosas Frescas Y nuevas Así Muchas personas Suelen mantener Esa tradición De quemar Lo antiguo De la milpa Para que La tierra Vuelva a tener Nutrientes Y la cosecha Sea próspera Como verás Apatsy Puede parecer Tierna Pero es un agente Del caos Para finalizar Se cuenta Que Ukumo Al no poseer Una voz Que pueda ser Comprendida Por la humanidad Usa la de ella Para elevar Mensajes Ocasionales A los que Han de causar La muerte De cientos De personas O advertir A los Petamutis De desgracias A gran escala Como fue El caso De Apatsy Aconsejando A Tangashuan Que lo mejor Era Rendirse Antes de presentar Batalla Hacia los Extranjeros Si quieres Ayudar A que este Proyecto Crezca Suscríbete También Puedes Profundizar Adquiriendo Mi libro Sangre Purépecha En Amazon O Apoyarme En Patreon